Régimen juvenil penal, a mí me gusta más régimen para adolescentes, régimen penal para adolescentes en la Argentina. Pero sin embargo, sacando la letra, voy a la cuestión de fondo. Y el régimen propuesto, tengo que decir que es malo. Y es malo en tanto, primero, adolece algo central, que es la evidencia que tiene la Argentina. Acá se dijo mucho, incluso llegaron a mezclar las estadísticas con el INDEC. Bueno, la chicana de siempre y el desconocimiento que abunda, lamentablemente, en algunas legisladoras nacionales y legisladoras de esta casa. Las estadísticas pueden seguramente no reflejar lo que necesitamos poder contarle al pueblo argentino. Pero sí hay series históricas de este problema, que no lo vamos a negar, porque tenemos en nuestra bancada cuatro proyectos presentados, porque es un debate que tiene que dar la Argentina y porque es un problema a resolver. El tema es el enfoque de cómo resolvemos el problema que tienen niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces vamos a una cuestión de fondo. ¿Qué enfoque le queremos dar? Bueno, están ustedes con el enfoque punitivista, y que todos esos niños, primero, son considerados que tienen que hacerse responsables penalmente por los delitos que cometen. Y estamos algunos que queremos, después de 44 años de un régimen, queremos trabajar seriamente un nuevo régimen juvenil penal para adolescentes, con la franja etaria de 16 a 18, pero fundamentalmente escuchando a quienes han avanzado en estos 44 años por olvido de este Parlamento y sin consensos, en sus propias jurisdicciones provinciales. Lo ha dicho parte de mi bancada y lo han dicho otras legisladoras nacionales, que entienden que hay un avance muy importante en otras materias, y sería muy oportuno que ustedes escuchen esas experiencias del sistema judicial de la Argentina. Tengo una pregunta concreta. ¿Cuántos fueros de responsabilidad juvenil penal tiene la Argentina? Para quienes están aquí en presencia. Y si antes de elaborar el nuevo sistema, han escuchado a quienes todos los días toman decisiones con los adolescentes de 16 a 18 años. ¿Cómo está su situación de dar respuesta efectiva y de impartir justicia? ¿Cuáles son los ejercicios de respuesta de la justicia restitutiva y reparativa para esos adolescentes? ¿Cómo tienen que cumplir en la convención y el comité le exige a la Argentina como último ratio la privación de libertad? ¿Cómo puede decirse aquí a viva voz que lo mejor que tenemos como sistema político para otros adolescentes es el sistema penal? Esa es la sociedad que nosotros queremos construir y no estoy hablando de no representar a las víctimas y a los victimarios de este país. Represento a niños y adolescentes en la comisión de esta Cámara que no tenía destino. Que con el enfoque que ustedes le quisieron dar se llevaron puesto a parte también de la experiencia de esta casa. Estamos legislando sobre niños, niñas y adolescentes y no le habían dado giro ni siquiera a la comisión con competencia en esta casa. Donde esos 14 proyectos tenían giro a esa comisión llegó el del Ejecutivo bueno, vamos a darle al enfoque de seguridad ningún problema, no se puede llevar puesta la convención de derechos niños y por eso es importante y aquí no solamente escuchemos a quienes permanentemente trabajan con esos chicos sino fundamentalmente al sistema judicial porque tienen mucho para decir. Yo no sé si ustedes han hablado con jueces segunda pregunta. Jueces, fiscales y defensores. Tercera pregunta. Las estadísticas que ustedes ponen en el proyecto como fundamento y lo han dicho acá y lo voy a repetir hasta el cansancio dan cuenta de un recorte cegado. Seamos serios. ¿Queremos trabajar este problema que lo tiene la Argentina en tanto no puede dar respuesta a las víctimas, niños y niñas y adolescentes? Sí, tenemos un problema muy grave. ¿Saben cuál es el problema? Que desde el año 2005 cuando este Parlamento sancionó la 26.061 que es el sistema de promoción y protección del derecho del niño nunca más nos abocamos a ver cuáles eran las responsabilidades en esa ley y cómo fortalecemos el sistema de protección. ¿Saben qué es lo grave, señor funcionario? Que en su proyecto tanto en los punibles como en los no punibles como me gustaría también que piensen a llamarlos no se observa ni siquiera una sola mención a la 26.061. Acá ustedes dijeron si no tuvieron tiempo de leer no, tuvimos tiempo de leer y de escuchar a quienes hace años en la República Argentina trabajan incansablemente por mejorar la garantía de derechos al sistema de protección o sea, los derechos de niños y niñas y adolescentes que son los defensores de todas las provincias nuestra Defensoría Nacional y todas las estadísticas que comprueban que ustedes han hecho un recorte sesgado diciendo que el delito adolescente crece entre el 2020 y el 2023. Miren la serie histórica porque van a tener que reconocer en esa serie histórica y no estoy negando el problema estoy diciendo que ustedes tienen que tener fundamentos serios para poder avanzar seriamente en esas series históricas en las cuatro jurisdicciones donde sí reconocemos que tenemos que abordar el problema diferencial porque la Argentina tiene una enorme heterogeneidad Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Córdoba y Santa Fe en esas cuatro jurisdicciones necesitamos avanzar seriamente con los dos problemas con un nuevo régimen juvenil penal pero fundamentalmente con los adolescentes en conflicto con la ley penal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!